Nada fácil está la lucha contra el narcotráfico en el norte. Contexto del que este jueves, una nueva banda internacional del rubro logró ser detenida, quienes mantenían todo un laboratorio en Copiapó, donde se dedicaban a aumentar la droga, la que luego era enviada a Santiago. Nuevamente se repiten en esto viejos patrones conocidos, colombianos involucrados en el delito, ocho en total, cuatro de ellos mujeres, colaborados por dos chilenos y una boliviana. Organización que trabajaba entre la capital, Copiapó e Iquique, este último lugar donde finalmente fueron formalizadas las 11 personas, incluida su líder, en el marco de la ley de drogas. Comienza la jornada en que todo llega a su fin para esta banda. Los inmigrantes colombianos ya se retiran de esta vivienda con una enigmática mochila que bien podría ser el producto listo para distribución. Luego el líder de la banda con Yoki en las imágenes, quien ejerce el rol operativo, hace unos cuantos llamados por teléfono organizando detalles de algún tipo, mientras otros se reúnen en una plaza a la espera de órdenes, donde aguarda esta mujer boliviana, pieza clave del narcotráfico de la banda para el intercambio de sustancias y su preparación. En el intertanto, el líder asiste a realizar la compra de precursores químicos a una tienda especializada de materiales para la construcción, hasta que tiempo más tarde se observa cómo la mujer hace enlace con el colombiano del vehículo Ford Rojo para la entrega de un nuevo paquete. Allanamiento a la vivienda donde finalmente se encontraron los tambores del clorhidrato de cocaína y las sustancias para aumentarla. Acultar y simular sus bienes relacionados directamente con actividades propias de lo criminal. Estoy refiriendo directamente a lo que encontramos nosotros en Copiapó, que es un laboratorio, el laboratorio número 21, que lleva al área antinarcótico. Había una ciudad boliviana que integra esta organización criminal internacional también, la encargada de transformar, de abultar 19 kilos que hay hoy día de cocaína en esa ciudad. Cientos de vouchers emanados desde una casa de cambio en Iquique deberán ser analizados por el Ministerio Público para determinar si el lidero transferido pertenece a esta banda. Pesquisas que vienen desde hace dos años, en el que esta vez se incautaron 19 kilos de cocaína base. Estamos imaginando la posibilidad también de lavado de activos producto de su actividad ilícita con el delito base de tráfico de drogas, porque tenemos la posibilidad de estudiar y analizar un sinnúmero de documentos que se han incautado tanto en poder de ellos como también en casas de cambio, que fueron una casa de cambio que fue con una orden de registro del tribunal. En otra serie de incautaciones, según la indagación policial, entre el 29 de septiembre de 2015 y el 14 de abril de 2017, se les decomisó 95 kilos de diferentes drogas y se detuvo a otras 11 personas, entre chilenos, bolivianos y colombianos. El grupo quedó al descubierto en agosto, luego del homicidio de una boliviana a manos de otra banda de narcos de origen colombiano. Esta estructura nos permite a nosotros avanzar y trabajar en bloque. Es así como, conjuntamente con la fiscalía, se trabaja y se distribuye el personal desde Arica hasta Copiapó para conocer la ruta principalmente del narcotráfico y estas grandes organizaciones criminales. Es decir, esta BDI no va a descansar el día a día en desbaratar lo que son estas grandes organizaciones criminales y los delitos de alta complejidad. Fue entonces que la banda se muda a Copiapó, donde encuentra una zona de confort que le permite seguir generando dinero a través del ingreso de cápsulas o boidales, droga que luego de abultar en un laboratorio, comercializaban en la zona sur de Santiago. Y darle la tranquilidad que seguiremos trabajando permanentemente detrás de aquellos que delinquen en la región. La captura de una nueva banda en el norte, en esta lucha por la preocupación creciente de una posible narcocultura que tan en alerta tiene a la población y las autoridades. Monarquía del norte. Así se llamó la operación que montaron las distintas autoridades que llevaron a cabo esta investigación que duró dos años y que terminó con 11 personas detenidas de nacionalidades colombianas, bolivianas y chilenas. Aldo Duque, ¿dónde instalan estos laboratorios? Uno creería que de pronto los instalan solamente en el desierto, cerca de la frontera, pero te quiero contar, ¿también los instalan en zonas urbanas? ¿Aquí en Santiago, en La Degua o en otra población? Es muy importante que tiene que haber una gran producción de agua porque esto se va precipitando con ácido y el manejo del ácido requiere tener agua corriente. Entonces, uno de los factores que determina siempre la instalación de un laboratorio narco es que tiene que haber agua corriente. Ya sea en el desierto, a través de... Llevan a comprar en grandes estanques para tener providencia de agua o bien cerca de algún pozo que ellos mismos hacen en el desierto para captar agua o en algún lugar, pero siempre tiene que haber un flujo constante de agua. ¿Por qué? Porque ¿cómo se hace esto? Ellos tienen la hoja, por ejemplo, de coca, y para precipitarla y producir clodidrato y cocaína, que finalmente es el producto final, tiene que tener agua para poder precipitar con el ácido. Esto cayendo por gotitas. En consecuencia, el agua es muy importante. Ese es un factor que ellos siempre determinan. Ojo con la información. Se fijan para que relacionemos las cosas. Hace 20 minutos atrás hablábamos de los armamentos robados en Iquique. Donde estaba la banda funcionando entre Covabio y Iquique. Pero espérame, una pregunta, Aldo. En el laboratorio, por ejemplo, el que desbarataron ahora, ¿se fabrica la droga o se dedica a aumentar, a darle más volumen? Se puede fabricar droga o se puede aumentar el volumen o patear la droga. Lo más peligroso son los que fabrican droga. Por aquí llega solamente materia prima. Por ejemplo, llegan las hojas secas y acá, a través de ácido, ¿no es cierto?, se va precipitando y limpiando la hoja al punto de producir clodidrato. Son laboratorios de producción de cocaína. ¿Por qué lo hacen acá? Porque ¿dónde están los grandes laboratorios? Los grandes laboratorios están en la selva. En la selva colombiana, en la selva boliviana, en la selva beruana. Pero ¿qué pasa? Aumenta el costo porque hay que echarlo. Hay que echar la droga, hinchar a la selva, tomar la droga y sacarla. Y eso implica un riesgo. Ahí se implica la contratación de un personal adicional que se llama rambito. Los rambitos. El rambito es una persona que conoce la selva de memoria, por eso le ponen rambo, entra a la selva, llega al laboratorio, se carga con la droga ya elaborada por el laboratorio, sale y la entrega fuera de la selva. Pero el marco 2.0 de los que estamos hablando en el fondo, para ahorrarse el costo de la contratación del rambito, de llegar a la selva, lo que están haciendo es instalar el laboratorio en las fronteras... ¿Y por qué lo hacen? Por un tema de costo. Porque es mucho más barato comprar la materia prima que comprar la coca elaborada. Pero lo que quiero saber, Aldo, es, en Chile ya no solo se aumenta la droga, sino que se fabrica. Se produce droga y de muy buena calidad. ¿Por qué? Porque lo explicamos en algunos programas anteriores. En Chile hay mucha facilidad para acceder a los precursores químicos, porque en razón de que la industria minera utiliza muchos ácidos, que son los mismos ácidos que utilizan los narcos, para generar cocaína, y el protilato de cocaína, entonces en un gran mercado para la adquisición de ácidos, en Perú, en Bolivia, en otros países, no es tan fácil. Bueno, en Colombia no es tan fácil, pero aquí el acceso al mercado de los precursores químicos es muy potente, es muy fácil. Entonces eso hace que los costos sean menores y producir cocaína en Chile sea más barato que producirla allá, por ejemplo. ¿Y cómo funciona este laboratorio, Aldo? ¿Funciona tal como funciona cualquier empresa? Hay un químico. ¿Con empleado? ¿Hay un sueldo de por medio? Pero por supuesto, hay un químico especialista que se trae. Este químico tiene dos funciones. La función más importante, naturalmente, es producir el clorhidrato, pero al mismo tiempo él tiene que ir enseñándole a los químicos locales, de los narcos, cómo se produce el clorhidrato de cocaína y de qué calidad, y cómo se patea. Ya sea, por ejemplo, a través de polvo royal, ya sea, por ejemplo, a través de otro tipo de sustancia, a veces se le aplica yeso, a veces también se le aplica otro tipo de sustancia. ¿Carbonato? Como tiza molida. ¿Eso para hacerla rendir? Para patearla, para aumentar la cantidad. Por ejemplo, un ladrillo de un kilo, dependiendo de la pureza, puede llegar hasta el 50% de pureza. 50% de pureza de clorhidrato de cocaína, y el otro 50% es pateado. Pero el consumidor no se da cuenta. Por eso, el otro, o sea, si ya la coca es basura, lo que le ponen en el agregado para aumentarla, que tú dices que puede ser hasta tiza, hasta tiza, sí. Es más basura todavía. Mucha más basura. Pero, ¿qué pasa? El verdadero comprador, el que compra el ladrillo para patearlo, a veces no lo pueden hacer leso. Del laboratorio tiene que salir buena. Porque, ¿qué hace? El comprador manda un experto, un tazador. Ya. El tazador, ¿qué es lo que hace? El tazador es un consumidor, pero no adicto. Es como un catador, así. Es un tazador. El taza el valor de la droga. Es un consumidor no adicto. Pero, ¿cómo la taza? ¿Cómo se la pega el tazador? O sea... No, ¿y cómo lo encuentran? Así como se busca... ¿La prueba de la droga la...? No, él hace lo siguiente. Él toma una puntita, ¿no es cierto? Y en la punta de la lengua, la tiene educada, sabe la calidad. Pero después practica la segunda prueba, la más importante de todas. A ver. La quema. ¿Cómo la quema? ¿Cómo eso? ¿Y para qué la quema? Se toma la cocaína, se coloca en un pequeño envase de papel, en una cantidad muy pequeña, se prende fuego y según el color de la llama indica la pureza o no de la droga. Ah, no te puedo creer. No vamos a dar el color de la llama porque no vamos a enseñarle a los narcos a través de su supega. Claro. Pero según el color de la llama te va a indicar la pureza de la droga. Si es buena o es mala. Por lo general, por ejemplo, la que llega al narco antes de ser pateada, antes de ser aumentada, ¿de qué pureza estamos hablando? Estamos hablando, puede llegar entre el 88% y el 92%. 88% y el 92%. Y ese tasador, en base a esos dos factores, la prueba y la quema, ¿él pone el precio? Él dice, él no. Él dice, ¿es buena o es mala? Entonces, su patrón, el que va a comprar, sabe cuánto va a pagar por esa. Si el tipo la toma, si se recibe el paquete, toca, prueba, permiso, con la tapa de un lápiz y la punta de la tapa de un lápiz de estos clásicos brasileños que hay, de estas tapitas azules, él toma una puntita, la abierte en un papelito muy pequeño, como una especie de antiguo boleto micro, lo envuelve, lo aprieta y le coloca fuego. El color de la llama, él sabe de qué calidad es. Entonces, le avisa al comprador, este, y va probando todos los ladrillos, todos los paquetes, uno por uno. ¿Y cuánto puede costar un ladrillo? Sácalo cuenta un kilo, puede costar 4 millones 500, 5 millones de pesos. ¿Y eso lo convierte en cuánto? Sácalo, le puede producir 15 millones, 20 millones vendiendo como lo patee. Y ese ladrillo que el tazador lo fue a buscar al laboratorio, supongamos en el norte, después llega a otro laboratorio en Santiago y vuelve a ser pateada esa droga. Vuelve a ser pateada. Llega la droga, se trabaja en el laboratorio, se prensa, se coloca a su ladrillo, llega el tipo y la viene a probar. Compra, la trae acá, ahí llega a la casa del segundo comprador. Quiere subir la toma, la abre y la patea. Y la vuelve a vender. ¿A quién se la vende? Al dealer. Ya. Al que finalmente le va a distribuir al consumidor. O sea, el dealer compra esa droga, no es que al dealer le entreguen una droga... No, el buy compra. Compra para vender. La cadena tiene como 5 o 6 pasos y en cada paso va ganando más valor. Ahora una pregunta, cuando ya se empiezan a desbaratar laboratorio en nuestro país, quiere decir que ya el narcotráfico, que durante mucho tiempo, cierta autoridad incluso llegaron a negar de la existencia de laboratorio en Chile, ¿es porque ya está instalado? ¿Porque va a costar mucho poder erradicar este mal de nuestra sociedad? Le voy a contar, mi querida Julia, que se han descubierto y desbaratado laboratorios aquí en Santiago y específicamente en la comuna de Talagante. ¿En Talagante? Sí, señor. Hay causas penales en que en Santiago de Chile, específicamente en la comuna de Talagante, en algunas parcelas, habían laboratorios funcionando con químicos extranjeros, especialistas, que no fueron capturados, que no fueron capturados, especialistas están filmados, trabajando, produciendo claridad de cocaína para distribuirlo aquí en Santiago por cocaína de la más alta pureza producida en Santiago, específicamente en la comuna de Talagante, donde los químicos salieron a fuga y no pudo ser capturados. Es decir, que no me vengan a decir que este es un fenómeno aislado, que se está descubriendo años que en Santiago de Chile y que en todo Chile están funcionando laboratorios donde se producen los hidratos de cocaína. Porque lo hemos dicho en este programa y lo venimos diciendo hace tres meses. El narcotráfico llegó para quedarse, los laboratorios están funcionando, sigue funcionando, esta brillante dirigencia de la Policía de Investigaciones lo demuestra están funcionando y la policía hace lo que puede, pero es imposible en un territorio con miles de kilómetros de frontera donde tenemos a nuestro lado los dos, casi de los principales productores de cocaína del mundo, no podemos esperar que en Chile no haya laboratorio de cocaína.